Dios obra cada día en nuestros corazones cuando lo buscamos juntos en oración. Prioridades de la fe, virtudes cristianas en tiempos turbulentos. Encuentra hoy la oportunidad única de liberarte de las cosas que ocupan tu mente y tu vida, pero que no aportan verdadera satisfacción. En su lugar, céntrate en lo que verdaderamente importa, Dios. Vivamos juntos los 10 días de oración en Unión Radio, iniciativa mundial de la Iglesia Adventista del Séptimo Día. Cada tema de reflexión en estos 10 días de oración nos invitan a terminar con las constantes distracciones y, sin más dudas, conectar con Dios. A continuación, les dejamos con la oradora invitada, Silvia Patricia Medina. Gracias por la sintonía. Comparte nuestros contenidos. Diariamente estaremos presentando los temas de esta serie. 10 días de oración. Prioridades de la fe, en Unión Radio Guatemala. Busca primero el reino de Dios y su perfecta justicia. Y lo demás añadido será. ¡Aleluya! ¡Aleluya! No sólo de pan el hombre vivirá, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. ¡Aleluya! 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 ¡Gracias! ¡Gracias! porque estamos llegando ya casi a los últimos días de nuestros 10 días de oración y cuando algo es de bendición, cuando algo está siendo tan beneficioso para nuestra vida uno no quiere que termine pero agradecemos al Señor por el tiempo que pudimos estar juntos durante estos días creciendo en su espíritu, creciendo en su amor, en su palabra, en sus promesas así que yo he sido la más bendecida de todas por tener la oportunidad de estar con ustedes de poder tener este lugar para compartir, para conocernos, para leer sus comentarios para leer sus pedidos de oraciones saber que están allí y que todo esto que se ha hecho con todo el cariño esté siendo de verdadera bendición para sus vidas así que hoy pedimos al Señor como todos los días que nos dirija, que nos ayude, que nos guíe en este nuestro día número 9 de los 10 días de oración y hoy vamos a estar hablando acerca de un tema precioso es uno de los sellos de Dios que nació en su corazón, en su mente y que a través del tiempo permanece como un regalo para ti y para mí y es que hoy vamos a estar hablando acerca de la bendición del sábado ese día especial que Dios ha creado para nosotros y es que como hemos venido hablando, esta vida moderna es demasiado agitada nuestra agenda está llena, cada día encontramos menos tiempo para descansar y el precio que se paga por este estilo de vida que llevamos tan agitado es demasiado caro escuché la historia de una madre que cuando salía al trabajo cada mañana dejaba a sus hijos aún dormidos y cuando regresaba a su casa después de su segundo trabajo por la noche sus hijos ya estaban durmiendo en su hogar no había tiempo para la vida familiar supongo que esa mujer lloró bastante y lamentó las consecuencias de quizás de esta vida agitada y quizás te puedas identificar por otro lado no podemos ignorar que la vida moderna está agobiada también por el temor, la inseguridad, el miedo nos domina siempre una sensación de insatisfacción en esta sociedad de consumismo en la que vivimos que intenta calmar las demandas de una mente siempre insatisfecha saben que los expertos en salud mental concuerdan que son cinco cosas las causas principales de desequilibrio emocional en nuestros días una de ellas es la soledad el estrés, la ansiedad, la depresión y el sentimiento de culpa en ese contexto el sábado viene a ser una respuesta divina a todos estos problemas humanos el reposo sabático ofrece beneficios físicos y psicológicos porque fue creado pensando en nuestro bienestar la Biblia dice porque el sábado fue hecho por causa del hombre y no el hombre por causa del sábado este versículo nos indica que el sábado fue establecido para beneficiar al hombre para bendecirnos y esto obviamente que se aplica para todo el área física, emocional y espiritual la idea original de un día de descanso semanal nació nada más y nada menos que en la mente de nuestro Dios en la semana de la creación Dios designó el sábado el séptimo día de la semana como el día de reposo el sábado no recuerda nuestro origen y que Dios es nuestro creador el sábado también da testimonio acerca de la bondad de Dios como un salvador amoroso que liberó a su pueblo de la esclavitud eso lo podemos leer en el libro de Teoronomios como tal la celebración entonces del sábado es una poderosa señal de nuestra identidad como hijos de Dios esta identidad no se deriva del éxito económico o cuán productivos somos tampoco está determinado por el hecho de que seamos empleadores o empleados el sábado es la invitación de Dios a descansar en él y a disfrutar de lo que él ya nos ha proporcionado la palabra hebrea sabat literalmente significa cesar al igual que Dios descansó de su trabajo de la creación nosotros debemos descansar de nuestras ocupaciones diarias y reenfocarnos en lo que verdaderamente es importante lo que hemos hablado todos estos días el sábado es un día para que podamos presionar el botón de descanso tomar el descanso del sábado también es un acto de fe es un recordatorio de que no importa lo que hacemos Dios está en control cuando cesamos de seguir nuestros objetivos materiales por un día a la semana estamos diciendo Dios en ti confío confío que tú mantienes el control mientras te dedico este día centrándome completamente en ti confío en ti porque tú vas a proporcionar mis necesidades siete días a la semana incluso si solo trabajo seis días de ellos a pesar de la cantidad de dinero que podría ganar hoy trabajando o cuánto queda en mi lista de tareas de la semana pasada hoy decido descansar mi mente y mi cuerpo y voy a gozar simplemente de tu presencia ¿qué te parece? mira quiero compartir contigo algunos beneficios del sábado para nosotros que vivimos en esta sociedad moderna agitada y llena de estrés mira el sábado combate la soledad y es que la soledad altera nuestro estado emocional porque fuimos creados para vivir en comunidad Dios dijo no es bueno que el hombre esté no esté solo que no esté solo y muchas personas sufren en nuestros días los efectos de la soledad un informe de la American Journal of Sociology mostró que hoy las personas tienen menos amigos que hace 20 años la investigación también señala que una persona promedio tiene solamente dos amigos y el estudio indica que una de cada cuatro personas no tiene ni un solo amigo Dios ofrece con el sábado una solución para el problema de la soledad a nivel espiritual cada semana tenemos la oportunidad de estar en comunión con Dios y conmemorar la obra de la creación la invitación del salmista es venid adoremos y postrémonos arrodillémonos delante de Jehová nuestro Hacedor el sábado es un tiempo especial de adoración y comunión el sábado beneficia a la familia ese es otro de los beneficios en nuestro contexto socioeconómico las responsabilidades financieras consumen gran parte de nuestro tiempo y muchas familias sufren los efectos de la falta de tiempo para fortalecer las relaciones entre ellos mismos esto es una gran realidad podremos lograr muchas ganancias económicas pero al costo de perder a tu familia Dios tiene un plan mejor el sábado brinda una oportunidad para que la familia comparta un tiempo de calidad y desarrolle relaciones familiares saludables para los que están allí que quizás no tienen familia el sábado ofrece el beneficio de convivir con una familia espiritual extensiva en el libro de salmos también leemos yo me alegré con los que me decían a la casa de Jehová iremos con los beneficios del sábado nadie necesita sufrir los efectos emocionales de la soledad el sábado también alivia el estrés y la ansiedad y es que en forma general el estrés y la ansiedad son producidos por las preocupaciones nuestros pensamientos negativos el temor la incertidumbre el beneficio del sábado nos brinda descanso físico y renovación mental y emocional piensa en esto si Dios le dio a Adán y a Eva el sábado en la creación cuando estaban en su estado de perfección y sus cuerpos ni siquiera se habían deteriorado ni se enfermaban cuanto más el sábado no hará para nosotros no nos beneficiaría a nosotros que hoy si sufrimos de cansancio decadencia estrés ansiedad los expertos en la materia dicen que una de las claves para solucionar el problema del estrés y la ansiedad es el descanso mira mira como Dios se anticipó a la situación que vivimos hoy en día que el cuarto mandamiento dice seis días que cosa trabajarás y harás toda tu obra más el séptimo día es reposo para Jehová tu Dios mira como en el texto aparece la bendición del trabajo y el beneficio del descanso el plan de Dios es que tengamos vidas balanceadas y saludables con los beneficios del sábado nadie necesita sufrir los efectos del estrés y la ansiedad el sábado también nos ayuda a combatir la depresión la depresión saben que está calificado como una enfermedad mental y provoca anedonía que es la incapacidad de disfrutar la vida las personas con niveles bajos de la hormona serotonina que es el responsable de nuestro bienestar sufren más fácilmente una depresión cuando no descansan en estas situaciones bien particulares los beneficios físicos del descanso sabático son necesarios para vivir una vida optimista y de manera positiva el sábado también nos da un propósito para nuestra vida en primer lugar el sábado define nuestros orígenes somos productos de un diseñador inteligente que nos creó con un propósito no estamos aquí por accidente en segundo lugar el sábado también define nuestra identidad Dios es nuestro creador y padre celestial y por lo tanto nosotros somos familia del rey del universo finalmente el sábado también marca nuestro futuro y es que tenemos una cita con Dios en la eternidad ya que cada sábado lo vamos a adorar en la tierra nueva así que el sábado nos ayuda a decirle adiós a la depresión y bienvenida a la felicidad el sábado y el sufrimiento de culpa también tienen mucho que ver mira el sentimiento de culpa es el responsable de que muchos vivan en angustia y que no pueden reconciliarse con la paz y con la felicidad si ese es tu caso querido amigo yo te tengo muy buenas noticias hay buena noticia para ti así como Dios le dio el sábado dio el sábado como reposo para el cuerpo y renovación para nuestra mente también Dios le ha dado a Cristo tanto como su reposo espiritual escucha su invitación que dice venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados que yo los haré descansar Él ofrece descanso para las cargas pesadas de tu corazón si sientes la necesidad de perdón entonces aceptas Jesús como tu salvador la promesa es que Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad Jesús quiere ser tu reposo hoy en resumen el sábado bien entendido es un ejercicio de despreocupación nos enseña a descansar de las prisas el rendimiento y la necesidad constante de estar logrando cosas es una declaración semanal de mi corazón y de mi mente de que Dios es más importante que mi lista de cosas por hacer de mi lista de cosas por lograr reconocemos un cambio en nuestras prioridades y hace visible también nuestras lealtades el sábado me permite ir más despacio y descansar en la presencia de Dios me permite disfrutar de su promesa de que Él es suficiente aunque no participar en actividades que normalmente hacía durante la semana en sábado es una expresión importante de nuestra lealtad a Dios descansar en el amor y el cuidado de Dios es mucho más importante que abstenerse de trabajar el descanso sabático se realiza en nuestra comunión deliberada y significativa con nuestro Creador cuando aprendemos a descansar en la realidad del amor inagotable de Dios y cuando su bondad se convierte en nuestro centro de atención entonces vamos a experimentar alegría shalom y el deseo de adorar a Dios con todo nuestro ser así la observancia feliz y gozosa del sábado se convierte en una señal significativa de quienes somos y a quien pertenecemos practicar la observancia del sábado con momentos de alegría de paz y calma requiere mucho más que abstenerse de trabajar el séptimo día implica una planificación intencional que nos prepara durante la semana para ese momento culminante del shalom del sábado como tal el sábado crea entonces una contracultura significativa que se hace visible en un estilo de vida que claramente es diferente el sábado nos protege incluso del consumismo en lugar de esforzarnos por ganar más y más en esta carrera sin fin por poder y dominio se nos invita a hacer una pausa a honrar a Dios a su bondad y su gracia esto contrasta fuertemente a nuestro orgullo y a nuestro egoísmo a practicar la observancia del sábado nos convertimos en aprendices de Jesucristo que guardaba el sábado también como era su costumbre y eso lo vamos a encontrar en el libro de Lucas capítulo 4 santificar el sábado apartarlo y dedicarlo a Dios para su propósito especial nos ayuda a centrarnos en lo que verdaderamente importa en nuestro camino espiritual con Jesús Ellen White escribió una cita de tantas citas preciosas sobre el sábado que dice lo siguiente el sábado nos invita a contemplar la gloria del creador en sus obras creadas y a causa de que Jesús quería que lo hiciéramos relacionó sus preciosas lecciones con la hermosura de las cosas naturales en el santo día de descanso más especialmente en que todos los demás días debemos estudiar los mensajes que Dios nos ha escrito en la naturaleza debemos estudiar las palabras del salvador allí donde las pronunciara en los prados en las arboladas bajo el cielo abierto entre la hierba y las flores cuando nos acercamos íntimamente al corazón de la naturaleza Cristo hace que su presencia sea real para nosotros y habla a nuestros corazones de su paz y amor que precioso el sábado no es solo un día para dormir y no hacer nada en cambio es un día para adorar al único Dios verdadero y por lo tanto se convierte en una señal significativa de que hemos reorientado nuestras vidas hacia el Dios vivo de las escrituras Isaías habla de esto también en el libro de Isaías 58 del 13 al 14 y dice si retrajeres del día de reposo tu pie de hacer tu voluntad en mi día santo y lo llamares delicia santo glorioso de Jehová y lo venerares no andando en tus propios caminos ni buscando tu voluntad ni hablando tus propias palabras entonces te deleitarás en Jehovás y miren esto y yo te haré subir sobre las alturas de la tierra y te atreveré a comer la herencia de Jacob tu padre porque la boca de Jehová lo ha hablado que promesa buscar nuestra voluntad hacer lo que nosotros queremos equivale también a profanar el sábado y es que nuestras agendas las hemos colmado sin incluir los planes de Dios que es descansar en el sábado más bien la Biblia nos está invitando a estar atentos a quienes atraviesan por problemas a los que están cautivos a los hambrientos y desnudos a los que andan en la oscuridad y cuyos nombres nadie quiere recordar y nadie quiere visitar más que cualquier otro día de la semana el sábado debería despojarnos de nosotros mismos de nuestro egoísmo y hacernos pensar más en los demás y en sus necesidades que solamente pensar en nosotros mismos el descanso sabático es una joya preciosa es un tesoro en el tiempo es un regalo que refleja el amor y la sabiduría de nuestro creador que no perdamos de vista la belleza y la importancia de este santo día al abrazar el descanso sabático encontramos renovación física espiritual fortalecemos nuestra relación con Dios y celebramos la esperanza que tenemos en Cristo que cada sábado sea una oportunidad para descansar en la gracia y el amor de nuestro Señor hay un canto de Edith Aravena quizás lo conoces que fue escrito para el día sábado y es uno de los cantos que más me gustan los cantos desde que era pequeña y dice día sublime día especial has escogido para recordar tu creación es tiempo santo en oración hoy quiero estar en tu presencia oh Dios de corazón me encanta ese canto el sábado es eso es un día especial es un día que fue apartado es un día en oración es un regalo es la oportunidad que tengo de pausar todo lo demás todo lo que ha tenido mi mente atada día tras día eso todo queda a un lado para dedicarme a adorar para conocer más a mi Señor para pasar tiempo con él y con mis hermanos para congregarme para involucrarme en actividades que puedan ayudarme a crecer espiritualmente así que queridos amigos pidámosle al Señor que nos ayude a disfrutar de su santo día y que su santo día sea un oasis para nosotros en medio del desierto que sea un lugar de paz un refugio en el tiempo que nos permita ser renovados de manera espiritual mental y que su descanso que descansar en él sea ese reinicio semanal que él nos está dando la oportunidad de tener ¿te parece si oramos? vamos a orar Señor y buen Dios Padre gracias por el regalo del sábado gracias por haber creado el sábado para nosotros tú sabías Señor que estaríamos sumergidos en una sociedad tan agitada y que necesitaríamos de un día para descansar para renovar la fuerza para crecer en ti para ayudar a otros para ser serviciales por eso te pedimos que tu Espíritu Santo nos enseñe a como gozarnos del sábado y que todos podamos experimentar la delicia que es este día santo Señor para ti y que sea así una realidad para cada uno de nosotros gracias Señor por escucharnos gracias por estar en medio nuestro porque lo hemos pedido y agradecido todo en el nombre de Jesús amén y amén queridos amigos ya saben que este sábado que viene tú puedas disfrutar plenamente del descanso y también estar de la presencia del Señor en comunión también con nuestros hermanos que Dios te bendiga te envío un gran abrazo deseo que estés muy bien y nos vemos mañana abramos siempre nuestros corazones y mentes a Dios invitando a su Espíritu Santo a entrar a nuestras vidas Dios te bendiga y acompaña prioridades de la fe virtudes cristianas en tiempos turbulentos vivamos juntos los 10 días de oración en Unión Radio iniciativa mundial de la Iglesia Adventista del séptimo día pedatos de la Iglesia Gracias por ver el video